Bueno, lo que es la parte de Dubái, los pasajes y la estadía y todo el tema económico lo cubren la empresa que me está contratando en este momento. Pero la parte de que viajo yo ahora a La Plata, eso lo tengo que solventarlo yo y por suerte estuvimos en busca de unos sponsors estos días y hubieron algunas empresas y algunas personas que ayudaron, por suerte, para poder viajar y pagar todo este gasto que tengo en una semana de entrenamiento en La Plata. ¿Eso para alto rendimiento, lo de La Plata? Sí, lo que voy a hacer es entrenar en Invictus MMA, que es el gimnasio de Martín Giralda, que es el manager de Staropoli, que es un conocido de UFC, y con el Pitbull Martínez, que va a ser mi esquina en Dubái. Y ellos me van a preparar esta última semana a ultimar detalles para el evento. ¿Esto se va a transmitir por televisión? Por televisión no, pero hay un canal de YouTube de la empresa y por Instagram lo van a transmitir en vivo. Con la diferencia horaria, acá va a ser como las 4 o 5 de la tarde más o menos. Lo importante, o sea, el significado que me da a mí es poder representar a mi ciudad, a mi provincia, a mi país, porque es la primera vez que voy afuera a pelear y con todo eso, lo que lleva de poder dejar en lo más alto el nombre de Bariloche, allá tan lejos, que era impensado una pelea en ese lugar. Gabriel, esto requería un entrenamiento especial. Primero dijiste que ibas a ir a Brasil, y después, bueno, por la pandemia, se suspendió para el cierre de fronteras y ahora vas a Dubái. Sí, en sí el entrenamiento era más o menos lo mismo porque iba también con pelea de fondo a 5 rounds y por título, así que la preparación prácticamente en lo físico era lo mismo y nada más que cambia el rival y cambia la estrategia y el estilo de pelea de la otra persona es totalmente distinto. Peleo con Manon Fiorot, es una francesa que es karateka, tiene un buen striking y también hace jiu-jitsu, así que tiene un buen jiu-jitsu, es buena derribando y bueno, la estrategia, yo siempre me aferro a lo que me sale mejor, que es el boxeo y el jiu-jitsu y nada, vamos a tratar de cortar distancia para no caer en el striking de ella y bueno, peleamos en el peso mosca en 57 kilos. Por supuesto, esto ojalá todo el mundo quede ganar, no se sabe qué puede pasar, es un deporte que es inesperado el resultado, lo que tiene bueno es que sí, tenemos la posibilidad de poder seguir peleando en esta franquicia y bueno, con vistas a algo más grande si sale todo bien y si uno ve que tiene como para poder estar en la mayor liga que es UFC.